Luego de que los grupos del cielo y del infierno perdieran el reto con el que seguirían en presupuesto para la comida de la cuarta semana de la Casa de los Famosos Colombia, los participantes se quedaron sin alimentos para consumir en los días que restan antes de la siguiente prueba. Esto ha traído algunas complicaciones dentro de la producción del canal RCN y Beats, pues los famosos han tenido que racionar los ingredientes de las despensas y debido a la poca cantidad de productos que quedan, las porciones son muy pequeñas y muchas de las personalidades quedan con hambre a lo largo del día. En este caso, en las horas de la mañana del miércoles 6 de marzo, Marta Isabel Bolaño, reconocida actriz de Yo Soy Betty la Fea, tomó un puñado de proteína para ponerlo dentro de su café sin ser consciente de las consecuencias que esto traería horas más tarde. Este, en este caso, en las horas de la mañana del miércoles 6 de marzo, Marta Isabel Bolaño, reconocida actriz de Yo Soy Betty la Fea, tomó un puño de proteína para ponerlo dentro de su café sin ser consciente de las consecuencias que esto traería horas más tarde. Luego de que se dieron cuenta de la acción cometida por Marta Isabel a la hora del desayuno, muchos de sus compañeros se mostraron en desacuerdo, pues desde el primer momento se aclaró que se debían tener en cuenta las porciones de comida para evitar este tipo de inconvenientes. Ya nos hemos dado cuenta de que algunas personas al momento de comer no piensan en los demás. Estamos en el día 25 como para estar en este punto, mencionó Karen Sevillano en el medio del enojo. Luego de una acalorada discusión con respecto a la comida Marta Isabel Bolaños, no contuvo las lágrimas y rompió en llanto en el confesionario de la Casa de los Famosos Colombia. Me siento muy atacada, esta mañana lo juro que cuando vi la granola ahí y le eché una cuchara al café, no lo hice ni por tomar ventana ni por malicia y en realidad no lo pensé, mencionó mientras lloraba por la impotencia. Confesó que le afectó mucho la forma en la que reaccionaron algunos de sus compañeros, en especial Sandra Muñoz, quien le habló con tono alto debido al enojo que provocó la situación. Ofrezco la disculpa y de verdad que Sandra es muy fuerte, no sé por qué me duele eso, pero eso fue lo que me dolió y lo que me tiene así. Mi disculpa fue sincera, no va a volver a suceder, dijo Marta Isabel. ¿Ustedes qué opinan?